Estaba Cholito en el cuarto, cuando de repente dice Papá, papá, los zancudos no me dejan dormir, me están picando Y dice Anacleto Hijo mío, solo apaga la luz y así te van a dejar de molestar así como yo hice Entonces viene Cholito y apaga la luz y en eso se mete una luciérnaga Y dice Cholito Papá, papá, ahora me están buscando con linterna Cholito